Según el Instituto de Prensa y Sociedad en Venezuela, el acceso a la información pública es una carrera de obstáculos, en vista de que a medida que pasa el tiempo para medios, periodistas y ciudadanos, hacer valer ese derecho fundamental es una misión complicada. La directora del Instituto, María Eugenia Balbi, relató cómo el control del papel, por ejemplo, ha ido limitando las diversas vías para enterarse de lo que ocurre. Solamente un 6,92% de las personas dicen en este momento informarse a través, por ejemplo, de periódicos impresos, que en otros momentos eran el principal medio de comunicación. El representante del Colegio Nacional de Periodistas del país, Edgar Cárdenas, por su parte, aseveró que la actual administración de Nicolás Maduro persiste en el desarrollo de una política de agresiones y sanciones en contra de periodistas y medios de comunicación. No busco otra cosa que silenciar la información, la libertad de expresión y la libertad de prensa, que es el mismo que hemos venido observando en los últimos tiempos, que es el de instigación al odio. Nosotros hemos calificado ese delito como una especie de delito comodín, porque a todos los ciudadanos que se les ocurre, o a todos los colegas periodistas que cumplen con su labor de informar, se les procesa por este delito. A pesar del informe del presidente en Disputa de la Nación, Nicolás Maduro, en reiteradas oportunidades, ha rechazado que la libertad de expresión en el país esté amenazada y ha resaltado lo que denomina como, y citamos, la democratización de las comunicaciones en el país y las plenas libertades. Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.